Lo que sucedió toda la semana en el distrito de Máximo Paz, digamos el distrito de Cañola, fue que pudimos bajar por primera vez el programa que viene de Nación y Provincia que se llama El Estado en tu Barrio. El Estado en tu Barrio es un programa que viene de Nación y de Provincia donde traemos todos los servicios del Estado a un solo lugar. Eso es lo que hicimos. La gente del distrito, desde Cañola, desde Máximo Paz, gente que vino de Pegasino, pudo venir a tramitar todo a un solo lugar. Donde tenemos ANSES, tenemos PAMI, Desarrollo Social de Nación y de Provincia, tenemos para hacer la SUBE. La SUBE la verdad es que ha trabajado muchísimo como DNI porque son las necesidades básicas que tiene un barrio que a veces a la gente le costa mucho ir a Cañola a conseguir un turno para hacer un documento y acá lo pueden venir a hacer en el día. Y todos los servicios del Estado en tu Barrio son totalmente gratuitos. La jornada finaliza hoy. Arrancamos el día martes y terminamos el día viernes. Ha sido tanta la demanda y creemos que no hemos llegado a cubrir la demanda que realmente tiene Máximo Paz. Por eso estamos trabajando con los concejales de Cambiemos acá del distrito de Máximo Paz para volver a bajarlo nuevamente en aproximadamente un mes porque realmente no dimos abastos y vemos que Cañola realmente tiene muchísimas necesidades. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela. ¿Viniste a realizar un trámite? Sí, para la SUBE. ¿Y viniste acompañada? Sí, 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 con unas amigas. ¿Y hace mucho estás esperando? Sí, pero porque se cortó la luz también. Ah, ¿y qué te parece el servicio? Perfecto, perfecto. Sí, sí, porque le sirve a mucha gente. ¿Tienes ganas de que vuelva? Sí, sí. Es necesario porque Máximo Paz es muy grande y, bueno, hay mucha gente. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Mariana. ¿Sos vecina de Máximo Paz? Sí. ¿Viniste a realizar algún trámite? Sí, el de la SUBE y de NEI. ¿Y qué te pareció el servicio? Muy bueno, porque hace falta acá en Máximo Paz y, aparte que ya no está más el ANSESE en Máximo Paz, así que se necesita mucho esto. ¿Cuál es su nombre? César. ¿Es de acá? De Máximo Paz. ¿Vino a realizar algún trámite? Sí, vine a tramitar la SUBE y la LUC, porque soy jubilado, ¿vio? ¿Y pudiste realizar los trámites? Sí. ¿Tardaron mucho? No, no, rápido, rapidísimo, me lo hicieron. ¿Tardararon mucho?